Música Estamos listos Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Háganse para atrás niños Que agarre Ay perdón Tiene algo ahí que sirve ¿Qué? ¿El cartón? ¡Grabana con tu celular de aparta! ¡No meto el teléfono! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Te gusta mucho ver las cosas voladoras? Están re bonitas las cosas esas que vuelan... ¡Oh no! ¡Oh no!